Me prometo que me voy a querer más que a nadie, que voy a disfrutar mi libertad y no aceptaré nada medias, que voy a hacer lo que me hace feliz, que voy a afrontar las adversidades, las zonas de confort y las mentes y personas tóxicas, que voy a vivir intensamente, que voy a leer más, a besar más, amar más, sentir más y perdonar más. Me prometo que no voy a aceptar que nadie viva mi vida por mí, porque mi vida es mía con los saltos y los bajos y con todo lo que Dios me dio para vivirla al máximo. Me prometo que no voy a dejar que se extinga esa luz tan bonita que tengo, que no voy a dejar de hacer y disfrutar de esas cosas que me hacen tan único, tan especial, tan yo. Me prometo que pase lo que pase, que por mucho que caiga, que por mucho que duela, que por mucho que intenten bajarme al suelo y que traten de pisarme, seguiré siendo esa persona auténtica, original y transparente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!